¡Hola gente de YouTube! Acá vamos a hacer un nuevo video y para el canal vamos a tener ¡Bueno amigos! ¡Bueno amigos! Hoy amigos tengo que tener un video un video amigos que sinceramente me tienta hasta a mi obviamente pues me interesa demasiado amigos este video está muy interesante y más para la raza que pues tiene un pequeño ahorro y así pues que ya iniciaron ya iniciaron las ofertas de octubre amigos obviamente ¡Uff! Con juegos de miedo amigos, la neta amigos y aparte pues aquí está lo que les dije en el video anterior que vayan a ver el nuevo video anterior que si quieren ver todos los títulos que se estrenaron en el Game Pass y en Xbox que aquí está también para reservar el nuevo Call of Duty World Warfare 2 que sinceramente llama mucho la atención la neta pero me llama la atención a mi sinceramente no sé si comprar uno la neta más que siento que no voy a poder porque a veces hago directo y esto y lo otro pero igual si me lo voy rifando porque está muy barato y eso pero obviamente amigos vamos a iniciar con las ofertas Halloweenescas amigos en los juegos de terror la mayoría son de miedo que terminan hasta el 31 del 10 o sea el 31 de octubre así que pues ahí está Five Night Facts de octubre es que soy gringo amigos la neta y iniciamos con este juego que sinceramente pues pues no sé la neta nunca decirlo he visto pero pues ahí está también en oferta la neta voy a empezar voy a empezar a mostrar por los títulos así como por ejemplo The Space ahí los pueden ir viendo como quiera yo también amigos aquí viene lo bueno aparte de este que está muy chingón este es de como de escapar estilo como el de viernes 13 que yo recuerde está también en oferta de 600 a 230 está muy pero muy buena las ofertas amigo la neta este es que es como es de zombies también ya lo he visto el Tomb Raider no se me hace muy de miedo pero ahí estamos eso que está muy chingón amigos este me interesa es que está muy chido es el es el Resident Evil 2 más el 3 amigos los dos juegos por 467 pesos amigos es un paquete amigos la neta o sea de 1417 a 467 es que me vuelvo loco porque yo siempre he jugado a Resident Evil y sinceramente no sé y aparte yo jugué el Biohazard el 7 aquí está pues el de la bruja de Blade también también ahí está en oferta está muy barato la neta está muy barato y si se ve o si se ve chingón amigos la neta siento que se me voy a cagar si lo juego a esa madre pero no 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 la neta no soy bien culón la neta pero a ver vamos a ver que más hay los Borderlands ahí los pueden ir viendo amigos como que ahorita vamos a seguir repasando uno de antaño que este me acuerdo que lo vi hace un chingo pero miren o sea está regalado este juego la neta no sabría decirles de qué se trata pero se ve muy interesante pero ya es muy pero muy muy viejo ese título ese juego amigos pero a ver vamos a ver otros títulos como que no me llaman mucho la atención este como de que pues no sé de qué se trate la neta pero está o sea pues para que esté en este precio pues no sé la neta son como complementos creo sí creo que ah sí creo que son como complementos con razón dije chinga chinga el día de Spade 3 también está en oferta algo tranqui pero un poquito más aquí abajo el 2 los de My Cry amigos yo nada más logré jugar uno la neta no me acuerdo cuál creo que fue el 4 no me acuerdo amigos la neta si les soy sincero no voy a echar mentiras otros que también están por acá se los voy a mostrar también los trae los de Diablo los de My Cry otra vez que ahí pues hay mucha raza que es fan de estos títulos la neta yo nunca no la neta nunca los Doom también todos los Doom amigos ahí están todos los Doom también en oferta y son ofertas muy buenas por ejemplo este 80% de descuento 50% y acá pero ahorita va a venir lo bueno y lo que más sinceramente a mí me interesa aquí está este también que se ve como interesante que miren la oferta de la neta y termina en 10 días amigos ahí para que estén pues pendientes no sé por qué está el falca si ni siquiera es de miedo pero pues ahí estamos pendientes ahí estamos pendientes ahí aquí está el viernes este este lo tengo instalable obviamente con el gol como ahí puede decir pero está en 74 pesitos este es el que les decía los Gears of War uno de uno que otro vamos de ahí bueno son de los que sinceramente no me llaman la atención creo que son como también complementos los plantas de los zombies que están más regalados que también este también con el gol lo puedo instalar yo pero están en 100 pesitos igual que el uno también pues ahí están este también llaman pues la atención no sé amigo la neta aquí está este que este lo jugué con el Game Pass fue hace mucho también de un rato el Red Edition el uno amigos el pack está en 60 está muy regalado este amigo la neta y aquí está lo bueno amigos aquí está lo bueno aquí está el Resident Evil 2 amigos que sinceramente creo que me interesa más que el 3 o sea el 3 se ve chido la neta por la Jill Valentine la Jill Valentine pero sinceramente me interesa más el 2 y aquí está por la creo que esta es la edición si es una edición de look que también está muy barato también pues a comparar comparar el precio y eso está muy pero muy pero muy bien y aquí está pues el remaster que les estaba diciendo amigos obviamente el Resident Evil 4 pero es el original amigos obviamente no es el remaster pero está en 162 pesos amigo la neta está muy bueno o sea nunca lo he jugado porque siento que está muy largo y así no sé por qué y este sí lo he jugado es el 5 que es ay no me acuerdo dónde se ambientaba en África no me acuerdo creo que así bueno lo jugué hace mucho en 162 de los mismos pesos este un poquito ahí estamos pendientes el 6 como que ahí estamos pendientes aquí está el Revelation también está muy bueno ese sí lo jugué pero bueno estaba así como gratuito el código Verónica también está es que amigo yo soy muy fan de ese nivel la neta aquí está pues si te quieres ahorrar el triple pack amigos se viene con el 4 con el 5 y con el 6 y obviamente por 430 bar la neta el 4 me encanta el 5 también estamos pendientes la neta y coméntame sus opiniones amigos aquí está el 6 el 6 venga tu madre ay wey este está muy chiste este mi que ha estado en oferta a los sims creo que ya los demás son como a los de Evil Within también amigos no podrían faltar están muy baratos menos de 100 pesos miren amigos este es el 1 y este está en 160 pesos amigos el 2 están muy buenos estos títulos también si los he visto vamos a ver cual más otro que llame la atención es que yo se me pongo ya hasta creo que hasta aquí se termina pero lo que más me interesa lo que más me llama la atención al menos a mi son los Resident Evil amigos la neta y más pues los remasterizados como el 2 y el 3 son los remasterizados con los gráficos acá chidos y todo eso la neta está muy chingón y pues obviamente pues los de acá el 4 que ya va a salir el remaster en el 2023 el 5 que ahí anda pues no sé si le voy a sacar el remaster porque pues obviamente tiene lógica sacaron el remaster del 2 el del 3 y ahora sigue el del 4 amigos la neta pero eso va a ser hasta el marzo del 2023 si no me fallan los cálculos porque ya he visto ya he visto toda la información sobre eso más que tampoco quiero así como que pero es que si soy muy fan la neta igual si voy dando como una pequeña reseña no sé la neta es que me gusta mucho amigos la neta y sinceramente me he chingado bueno no me la he chingado pero la he visto completa en YouTube toda la historia del Resident Evil 4 soy muy fan de este título igual que el del 5 el 5 si lo jugué y pues como les vuelvo a decir jugué también el 7 el Biohazard y pero por mala fortuna no he podido jugar el el Villash el Villash que también me llama mucho la atención aunque porque también va a salir el DLC de la hija de Ethan también me llama mucho la atención así que amigos ahí están todas las ofertas chequenlas ahí en las que más les convenga comenten si van a comprar una comenten un juego si van a comprar una amigos la neta y voy a estar dando corazoncitos contestando también y pues nada muchas gracias por todo el apoyo ya se la saben amigos siempre humilde nunca y no humilde amigos y pues aprovechen las ofertas que se acaban hasta el 31 de octubre amigos muchas gracias de todo corazón y ya sin nada más que decir nos vemos en la próxima bye un saludito amigos ajá un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo